Bueno, esta Navidad para que los novios no tengan excusa, que no se les dieron idea para dar regalos a la novia, aquí les voy a mostrar. En Moda Ela pueden comprar una maleta. Divina, esta maleta está espectacular. Para el trabajo, para la universidad, para lo que sea. Hasta para allá ver el fin de semana. Me encanta. Unas botas divinas, que aparte te combinan. Por si estás generoso, puedes dar dos regalos. Están muy lindas, te salen con todo con negro y aparte están súper trendy. ¿Qué más hay por acá? ¡Wow! Este vestido está increíble. Mira, este vestido está perfecto. Uno lo regala en Navidad y la niña se lo pone el 31. Así va bien guapa. Esta blusa tan divina, me encanta. Está espectacular. Para una cena, una noche de cóctel, un día que la invitas a cenar, está espectacular. La verdad, ¿será que mi novio me puede regalar esa? ¿Cuál? No sé, pero que me regale. A ver, ¿qué más? ¡Divina! Mira esta bolsa, está espectacular. Y uno le puede cambiar la tapa. Así que regalas una y puede ser como si hubiera regalado tres. Muy generoso. Me encantó esta, divina. Y como última opción, este morralito que está divino de Velvet. Divino, divino, me encanta. Para que lleve sus cositas la novia. Así que ya no tiene... ¡Gracias!